El mapa topográfico marca la ruta trasumante que en esta ocasión para nosotros va a finalizar en el verde collado de los vasallos. Caminamos por otra meseta labrada encima de la sierra de Tragacete a 1.670 metros de altitud desde la que divisamos todo lo que los amantes del senderismo buscan, puro espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me haces falta!